Lo que la visa está totalmente falso. Lo que Menece Schwengel, obviamente Menece Schwengel ha repetido una información que le halla de Soha y Enfratim. Él ha vuelto mal informado y Menece Schwengel con su declaración agaña, lo que la KB visa. Si Menece Schwengel ha hecho Soha y Soha y Soha, esto va a comprender para sobrevaca. Tiene gente para aconsejarlo, pero si no está mal informándolo, y es algo que está aconsejando, te están manipulando el Beto, no está todo, pero te figuran el cardenal que se manipuló el Beto, no te informacionan, cuando nos estábamos sacando el Beto, nos estáis sacando la encuesta parlamentaria. Para la responsabilidad política, para la responsabilidad más lejos, el Beto asumió de una encuesta parlamentaria. Y el ejercicio con nosotros, a Asi, llegando a la encuesta parlamentaria, evaluando cómo evaluan el Beto, a Asi, está contra de sí y declaración de Menece Schwengel. Si vos queréis calificación con Arellano, cuán menos calificar, cuando en caso de aquí Buicks de Francia, no está de emesión calidad. No está, guardo, calificar el último como gran postor. Lo que ha habido es la diferencia, es la diferencia del scoring entre dos y aquí, no está tan rápido. Porque en Menece Schwengel no puede repetir una falsa data así. Es la diferencia entre el scoring entre Arellano y Buicks, no está tan rápido. Entonces, lo que no es la diferencia entre Arellano y Buicks de Francia, está para sobrar el Beto más alto, para sobrar el Beto más alto, para sobrar el Beto más alto, para tener cuenta con Merework. Mientras, con la compañía que habéis visto aquí, no es por bajar precios aún más, no es por recomendable bajar precios aún más. Pese a mí no es por venir con un garantía por un máximo precios. ¿No? Basta con un cambio de scope. Ahora aquí, no está básicamente, cambia scope de proyecto para poder bajar precios, y es para comprar ese Arellano. Y señores, la que no es una lúbida, ¿vos te acuerdas con el proyecto que hay que comenzar? No quiero dar un Arellano el proyecto aquí, desde el día de uno. Si no hay un Open Beto, y si no está para el Parlamento que intervenir, no está en un Beto. Y después, para dar un Arellano, ¡toc! A pesar de que está 42 millones de dólares más caros, te preguntan en serio, que los ministros van a contestar. ¡Den una investigación parlamentaria! ¡Den una encuesta parlamentaria! Y no está creando que la verdad salga. No hay ninguna base de una evaluación justa, profesional, que te va a dar un Arellano, 42 millones de dólares más caros, y la trayectoria de dos compañías que van a comparar, que te va a dar un Arellano ganador. Y el único motivo, que te va a dar un Arellano ganador, pues ahora va a dar otro motivo con el interés general del proyecto. Y lo olvidar. El proyecto del hospital no está de soga, el proyecto del hospital no está de infratín, el proyecto del hospital está de Aruba, está de gobierno. Y me voy a repetir, si está con placa del sector privado, no está traje proyecto aquí, no puede hacer qué conanquear, porque está con placa del pueblo y botarizando el primo de Asset V para, cuando me hicieron carteras de pueblo, para justificar extra gastos en el mundo.